Música Mi patria es muy grande y de belleza sin par La forma en la selva y el ande, la costa y el mar Larga faja es la costa, con valles, rocas, arenales, ciudades y haciendas Angostas tierras bañadas por el mar La sierra es una tierra de valles y montañas, con grandes pastizales Con oro y plata en sus entrañas, y en sus alturas, verdes trigales La selva, inmensa llanura de árboles, sombra y luz solar Con sus ríos, lagos y espesuras, es despensa de la humanidad Con islas, peces y aves guaneras, otro reino opulento es el mar Por él, con nuestra bandera en alto, a otras tierras, nuestros barcos van Música 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 Música